Hoy se llevó a cabo la primera reunión del Consejo Consultivo de Competitividad y Producción con amplia presencia del sector privado. El objetivo es comprometer y facilitar la participación del sector empresarial, conocer sus problemas y buscar soluciones. Todo dentro de un plan que ayude a enfrentar la contracción económica del país. Preocupa mucho el empleo, como nos informa Juan Carlos Aisprúa. Representantes de la Federación Ecuatoriana de Exportadores FedExport, Cámara de Industrias, de Comercio y de otros sectores económicos, mantuvieron una reunión con el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, para buscar alternativas que hagan frente a la situación económica del país. Se trata del primer Consejo Consultivo de Competitividad, que tiene como objetivo mejorar el ambiente para realizar negocios en la capital, pese a la desaceleración económica que enfrenta Ecuador. Rodas señaló que uno de los temas que se analiza es la posibilidad de reducir los trámites para crear negocios que, a su vez, generen empleo. Hemos venido, por ejemplo, simplificando el trámite de la licencia única de actividades económicas, la famosa LUAE, que antes era una verdadera pesadilla obtener. Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, explicó que uno de los temas que se trató fue cómo frenar el desempleo en Quito y en el Ecuador. Este año, la una relacionada con el metro de Quito, por ejemplo, eso va a dinamizar la economía local, dinamizar el empleo. Y por el otro lado, el otro eje tiene que ver con el desarrollo de emprendimientos locales y particulares en las actividades de Quito en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. El alcalde Rodas recalcó que hasta el momento se han receptado al menos 9.000 carpetas de quienes buscan un trabajo en la construcción del metro de Quito. El presidente de la Cámara de Comercio de la capital, Patricio Alarcón, llegó al encuentro con una propuesta relacionada a la generación de empleo. Llamar a socios de la Cámara de Comercio de Quito a trabajar en ciertos sectores, es decir, creando kioscos con la especialización de los que tienen ya los afiliados de la Cámara de Comercio de Quito. Puede ser un sector donde nos dejan expender comida, por dar un ejemplo, vender flores, por dar otro ejemplo. Entonces, trabajar en los permisos por parte del municipio. El Consejo Consultivo de Competitividad se reunirá una vez al mes.